¡Gracias! Yo me caí y me pelé, sigue andando montado en el CG, yo me caí y me pelé, yo te dije que es mejor andar a pie, son cosas que a uno le pasa por andar de macanería, ya me caí y me pelé y no fue la peluquería, pero yo te voy a hacer cuento del motor que yo tenía, aceleraba y la bajaba y se quedaba en la subida, ese motor que yo tenía yo lo metía a 200, no se calienta ver mofles, se calienta ver a 100, yo he pasado tanta vaina por yo no quiero andar a pie, iba a 100 millas en una pista y una patana choqué, casi un pie me despegué y mi abuela me decía, no te montes en el CG, Y por no llevarme de ella paro en el Juan 23, no, no, no te montes, no te montes en el CG, ay yo me caí, iba a 200 en una curva y en Puerto Lujo no lo vi, ay yo me caí, iba a 200 en una curva y en Puerto Lujo no lo vi, ay yo me caí, iba a 200 en una curva y en Puerto Lujo no lo vi, ay yo me caí, iba a 200 en una curva y en Puerto Lujo no lo vi, ay yo me caí, iba a 200 en una curva y en Puerto Lujo no lo vi, ay yo me caí, iba a 200 en una curva y en Puerto Lujo no lo vi, ay yo me caí, iba a 200 en una curva y en Puerto Lujo no lo vi, ay yo me caí, iba a 200 en una curva y en Puerto Lujo no lo vi, ay yo me caí, iba a Se apagaba y había que darle más patas que a un carácter Y lo da sal en la espalda, sin guardador y sin cola Y vergüenza que me daba, así me pedían una bola Yo seguía acelerado y me hacía el que no lo oía Y si acaso le buceaba Y en un cuello la bujía Un día me tranché, el cambio con la mano lo pasé Mire pa'lante no había nadie y a todas lo aceleré Un set de arrimao se metió al medio y me lo llevé ¿Qué fue? Que me caí y me peleé Ay, yo me caí y me peleé Sigue andando montado en el C Ay, yo me caí y me peleé Yo te dije que es mejor andar a pie Ay, yo me caí y me peleé Sigue andando montado en el C Ay, yo me caí y me peleé Yo te dije que es mejor andar a pie Ay, yo me caí Iba a doscientes una cuba y en Puerto Lujo no lo vi Ay, yo me caí Iba a doscientes una cuba y todos los dientes me rompí Ay, yo me caí Iba a doscientes una cuba y en Puerto Lujo no lo vi Ay, yo me caí Iba a doscientes una cuba y todos los dientes me rompí Ay, me caí Súbate que no hay vengue Súbate que no hay vengue David Gómez, cuidado si se te queda acelerado Y Amaury, cuidado con los frenos Nairobi, cuidado si te caes Gary Lenny, cuidado si te rompe el otro pie Natalie, cuidado si te guaya Beethoven una roba allá en una Y van allá chocando con todo el mundo Pipillo, el que echó los dientes montando el motor Pero también lo perdió la matanza Y al que no se le dio payola Fue porque no se cayó Yo te dije que mejor andar a pie Por lo tanto, nos trae la pareja Tiene las lluvias el alcalde Y me va a dejar el río Y nos trae la forma Y nos trae la misma Y no se tampoco Y no nos trae la misma Suotera Un saludo Y no se le dio ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!